Equipo, ¿cómo están? Quiero que ustedes se den cuenta de la visión tan grande de HGW. HGW es una compañía que sí paga, es una compañía que está súper probada, recontraproba. Les voy a mostrar aquí dos videitos de las últimas entregas de vehículos para que ustedes se den cuenta de lo que va a pasar en su vida si toman la decisión ahora. Bueno, familia, amigos de Facebook, de los equipos de Diamantes, aquí nos encontramos en Peugeot, entregando esta camioneta cero kilómetros a nuestro diamante David León, el segundo cheque más fuerte de Colombia, está recibiendo hoy su auto. Una verdadera fiesta, acabamos de vivir. Aquí los socios se encuentran compartiendo, 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 mira, un brindis, un aperitivo y bueno, compartir, porque siempre estamos pensando en hacer lo mejor para todos. Qué bueno, muchísimas gracias a ustedes que nos están viendo y próximamente creemos que ustedes van a estar recibiendo ese auto. Yo quiero que la doctora nos regale unas palabras a los equipos, los equipos de Colombia, a todos, unas palabras, mi doctora. Bueno, Liliana, ¿no? Feliz, feliz de estar acá entregando otro vehículo para Colombia, viendo cómo este liderazgo sigue creciendo. Hoy es David, sé que vienen muchos más, en estos días vamos a entregar también otro vehículo, otro ganador. La semana pasada entregamos otro, entonces yo siento que estamos en un momento muy importante en Colombia. Gracias, gracias a todos quienes están confiados en nosotros, en la visión de la compañía. Y estamos de fiesta, Liliana. Para ti, que ya resiste tu primer vehículo, ahora, David, yo no sé dónde van a guardar tanto carro. Felices, de verdad, por ti. Felicitaciones nuevamente a la familia en este logro y a todo ese equipo, porque a la final es el resultado de todo un equipo. Entonces, un saludo especial a todos los equipos en Colombia y a invitarlos que, bueno, todo se puede hacer y a cualquier lado donde nos provocamos podemos llegar y seguir creciendo. Un abrazo feliz a nombre de Colombia, pues a nombre de nuestra presidenta, la doctora civil y el presidente individual, señor Peter Lino. Un abrazo. Wow, gracias, doctora. Mira, qué alegría tener el corporativo con una fiesta real hoy. Bueno, con bombas, con serpentinas, con champaña, con comida, aquí dentro del concesionario de Peugeot en Bogotá. Qué alegría, señores, estar compartiendo. Yo quiero que David regale unas palabras. Ahí está David disfrutando de una comida y ahorita nos va a dar unas palabras. Qué bueno a todos ustedes que, de verdad, han hecho esto posible. David ya viene para acá a darnos unas palabras a los equipos. Hola, familia. Esto ha sido una celebración mágica con los amigos diamantes de HGW. Y eso apenas es el principio. Si tú quieres un vehículo totalmente pago por HGW, bota todo tu corazón. Acción masiva. Trabaja con los equipos y trabaja por desarrollar un carácter de líder. ¡Vámonos! Wow, y no, miran, esto realmente fue espectacular. Esta camioneta, full equipo. Y la gente hoy quiere que HGW le entregue su carro también. Sabemos que las próximas personas van a ser ustedes. Aquí van a ser, de verdad, estamos en un concesionario, miran esto, donde hay muchos vehículos. Y de verdad estamos felices por la entrega de este vehículo. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos en la cima. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video